M aquí, hablando de nuevo de un juego que marco mi canal en el pasado Solo que en esta ocasión ya no es un juego, es algo que todos los fans han esperado por mucho tiempo Y esto es la película de Five Nights at Freddy's Para algunos suscriptores antiguos, ustedes sabrán que yo comencé dando datos de la película hace años Y esos videos lo pueden ver para corroborar que lo que estoy diciendo es verdad Sin embargo, en ese tiempo dejaron de salir filtraciones y el canal tomó el rumbo con el camino que agarre Pero hace días apareció algo que les provocó emoción a muchos seguidores de esta franquicia Y fue el teaser de la película oficial de Five Nights at Freddy's Así que ahora en este video hablaremos de una forma breve pero entretenida Sobre que nos muestra este teaser que no dura ni un minuto, pero que conmovió a muchos Para comenzar, por el mero hecho de que es un teaser Esto es un honor al que siempre cada vez que salía un videojuego de Five Nights at Freddy's Siempre eran teasers Por alguna razón Scott nunca les llamó trailer Ahora sí, comencemos con el contenido que se nos muestra En los primeros segundos se puede ver una chica que está promocionando la experiencia del lugar de esa pizzería Esto viene a ser como un comercial típico del siglo pasado Lo curioso de esta escena es que aparece esa mítica animación de los personajes de Freddy, Chica y Bonnie haciendo su show Así como pasó en el primer trailer del primer juego Luego se muestra un letrero con unas letras que dicen cerrado en inglés Lo importante de esto es que se respeta el tiempo en donde ocurre la historia Que es allá por los ochentas Y finalmente se nos muestra Quien es el actor del vigilante O sea nosotros cuando jugamos el juego Y es George Hutcherson Quien tiene un gran historial de películas Entre ellas por mencionar una El protagonista de los juegos del hambre Lo que quiero dar a entender es que es bueno Ahora Ya aquí comienzan algunos cambios Que en el juego original no son así Y es que el vigilante se pone a curiusear el lugar mientras su turno termina Algo bastante lógico Porque en una película Nadie quiere ver un vigilante viendo solo las cámaras Es la esencia del juego Pero una película es distinta El nivel de entretenimiento tiene que ser mayor Y esto es un gran acierto en mi opinión Luego se nos muestran algunos detalles que suelen estar en los juegos Como las cámaras vigilando a ciertos lugares de la pizzería de noche El cartel que se ve al fondo típico de la sala de estar del vigilante O guardia de seguridad Por si no quieres decirle así Y bueno Los animatrónicos con cupcake están ahí Después de eso Viene una secuencia rápida de escenas de un minuto Que te dan detalles Como los niños que están en la historia de las papeletas del videojuego Algunos otros personajes que más adelante voy a abordarlos Para que tengan una mejor perspectiva de por qué están ahí Esa escena épica Donde el guardia de seguridad está atrapado Y está a punto de meterse en un animatrónico para acabar con él Creo que fue la mejor parte Y por último Vemos como un boni con ojos rojos Trata de atrapar a una pequeña niña Y es así como el título aparece Y nos da la fecha de estreno La película da una perspectiva De que puede ser una buena adaptación al juego Y la historia que conocemos Pero ustedes tienen que saber Que van a ver cambios Y van a ver aciertos Y es así La película no es un remake de un juego Sino una adaptación de la historia de Fine Eyes at Freddy's A la pantalla grande Lo cual se puede hacer bien Y nos mostrarán detalles Que en el juego por el formato con la cual está hecho No nos mostró Un ejemplo Es el accidente de los niños Del cual tanto se hablaba del juego Jamás se nos explicó Cómo pasaron las cosas No se nos explicó Si fue uno por uno O todos al mismo tiempo En la forma de que ellos perdieron la vida Otra cosa en esto Es el dueño del restaurante Que por lo menos en el primer juego Nunca supimos de él Y como el escenario Es un ambiente de crimen Esto quiere decir Que la policía está interviniendo Y puedo pasar así Por un buen tiempo Mencionándote casos similares Pero no los quiero aburrir A lo que quiero llegar Es que cuando un juego En el formato Point and click Quiere meter una historia Lo hace de una manera más sencilla Para no agobiar con mucha letra al jugador Por tal razón No es una historia detallada Pero si lo es en otro formato Como los libros Al igual que un guion de película Nosotros no sabemos Si tomarán la historia del juego O la historia detallada de los libros Aunque si lo vemos con lógica Sería la historia de los libros Que fue inspirado por supuesto Con la historia original Pero aún así Los cambios van a existir Por más que una historia Esté tan detallada El cine siempre lo hace Nunca es al pie de la letra Y no es malo Siempre y cuando Dejen la esencia De la historia original Y esto no me lo he sacado De la cabeza Sucede en todas las películas Donde se adapta un libro El señor de los anillos Harry Potter Hasta en serie Sucede esto Como Shadowhunters La de esta última Es bastante lamentable Así que díganme Cómo no va a suceder Con la historia De un videojuego Normalmente los fans Se quejan Más del diseño Que de la historia Y después no es el caso En esta ocasión Es muy probable Que para esta película Sea la historia Tal vez nos muestre Una forma distinta De cómo esos niños Perdieron la vida O veamos mucha comedia En donde no tiene que haber Estas cosas Que adornan a la película Serán un peligro Para que nosotros No nos decepcionemos Pero esperemos Que no sean tantos O que no sean demasiados Ahora Con respecto A los nuevos personajes Ya antes Te lo he mencionado El mismo ambiente La historia sencilla De los juegos Todo eso Da el aval Para meterlos A ellos ahí De seguro Abordarán incluso Hasta escenarios Que nosotros No nos imaginamos Como Qué es lo que hace El guardia de seguridad Cuando es de día O Cómo lleva Él a situación Mientras las noches Pasan Y así escenarios Que en el juego Jamás vimos Ya para acabar el video Lo único que quiero ver Cuando yo vaya al cine Es por lo menos Ver un guiño Al hombre morado Como Springtrap O a sí mismo Pues como ya sabrán De acuerdo a los juegos Este hombre morado Toma protagonismo En la segunda entrega Y luego se extiende Más con los siguientes juegos Que se estrenaron Sea como sea El deseo de muchos Se va a consumar Este próximo octubre Pero siempre con el miedo A que no la vayan A regar con historia Porque lo demás Que vemos en el teaser Todo es perfecto Y hasta aquí Termina el video Si es de tu agrado A que yo saque Algunas curiosidades Como ya estamos De nostálgicos Así como en el pasado Pues solo dime En la caja de comentarios Para yo animarme Regala un gran like Si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal Por más videos de caricaturas Y videojuegos Y no olvides activar la campanita Para que no te los pierdas Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima